¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo vengo como que en ceros, se podría decir, o tal vez 50% vengo sabiendo lo que va a pasar y otro 50% no, ya que no me acuerdo al 100% de la historia. Si bien sí es verdad que le dediqué mucho tiempo y llegué a platinar el juego, eso fue hace bastante tiempo, fue en tiempos de pandemia, entonces pues ya llovió gente, ya llovió. Así que pues bueno, sin más dilación, vamos a darle, ya saben que esto es para pasarla bien, vamos a nuestro ritmo y poco a poco le vamos dando, ¿vale gente? Dificultad normal, ¿qué dice? La inteligencia de Batman, nada, normal, ¿subtítulos? Claro que sí, ¿pistas? Yo creo que sí. Ah, son cuando te mueres y abajito te sale, ¿qué es lo que puedes hacer? Ah, sí, está bien. Vamos a dejarlo todo como está y ya después veremos qué onda va. Y vamos a comenzar el juego, gente. Vamos a ver qué tal, qué tal le va a Batman esta vez. ¡Vamos a ver qué tal, hombre! ¡Vamos a matar, hombre! ¡Vamos a matar! ¿Cuánto tiempo hasta que el boss llegue aquí? ¡Vamos a estar aquí! Reilly dijo que él fue un bat. ¿Está aquí también? En Arkham City, ¿por qué llegaría aquí? Aquí, ustedes solo necesitan calentar la mierda. ¡Batman! ¿Qué diablos? Desculpe de te despojar, chicos. Es solo un poco de viejo. ¡Arkham City! Este, entonces, pues, no es nada nuevo para nosotros. Así que, pues, bueno, gente. Espero que lo disfruten tanto como yo. Y esto que están viendo es el DLC de Gatúbela. Este, cuando salió el juego de Batman Arkham City, si tú pagabas cierta cantidad de extra, te venía con el DLC de Gatúbela. Entonces, como yo tengo toda la versión, pues, del juego, pues, tenemos lo que viene siendo el DLC de Gatúbela. Que básicamente es la historia de Gatúbela, la historia de Batman, y poco a poco se van uniendo. Y en algunos lados, pues, se llegan a entrelazar, ¿no? Este, vamos allá y vamos a ver qué es lo que la señorita... ¡Ay, perro! Mira nada más. A ver, a ver, a ver. Si me lo quito, se quita las gafas, ¿no? Ah, sí, en efecto, en efecto. No manches, qué belleza, qué belleza, en serio. Y, por favor, a ver, a ver... Yo tengo un crush con Gatúbela, la verdad, desde niño. Desde que vi a Hayley Commonwealth con ese papel, me volvió loco. Pic rę de tus Berufistas нула con eso, ahora. Para los que no se acuerden, el Batman Arkham Asylum terminó con eso, con que dos caras estaba robando manco. ¿Escarga? No te vas a salir con esto. Ya lo tengo. Este es Vicky Vale, reportando live de Arkham City, la superprisoma controversial construida en el corazón de Gotham. En unos momentos, Bruce Wayne estará vivo en la escena para explicar su interés en la política de Gotham. En la política, el infamante Playboy Millionaire nunca ha sido uno que... Es Billionaire, Vicky. Billionaire es el último año. Me asumí que pensaste que vos pensaste tan atrapalables. Bueno, como puedes ver, nadie es atrapalable. Gracias. Gracias, Gotham. Imprisoned behind these walls, gang leaders are fighting a bloody war in the middle of our once great city. Every inmate from Arkham Asylum and Blackgate Prison has been relocated to this facility. How can this be safe for the people of Gotham? Shut Arkham City down. It's out of control. Shut it down. By the end of tonight, I will be a hero. Just like you. Batman. Today, I'm starting the campaign to close Arkham City and make Gotham safe again. Remember, please, with priority target. Surrounded. Enter the airplane. We have way. Target security. But what's in the intro? Seriously, what's in the intro? I feel like I should thank you. Capturing Bruce Wayne is so much easier than Batman. And now that we have you, Protocol 10 is ready to begin. It will be my legacy. A monument to your failure. If you try to stop me, I guarantee everyone will know your secret. I'm already controlling it. I'm already controlling it. My teammates, let me introduce myself. I am Professor Strange. I am in charge of the Arkham City facility. What the hell are you doing? You think we wouldn't hear you? Showing total disrespect for the law, for society, and your life. From this moment on, you are no longer after the society and you have been separated from Arkham City. I am in charge of the actions that have resulted in your cassettes here. You are going to be my bitch, Wayne. Okay, 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 okay. Estamos siendo como... Oh, madres. Estamos siendo tratados como criminales. Okay, okay. Aquí nos enseñan, fila A, fila A, fila A, fila A, sí, esta es la fila A. ¿Qué? O sea, este, todos los reclusos que eran de Arkham Asylum y todos los reclusos de Blackgate. Blackgate es una de las... Es una de las cárceles más peligrosas aquí de Ciudad Gótica. Bueno, que están a las ruedas de Ciudad Gótica. Fueron trasladados aquí. Bueno, fueron trasladados aquí. Esta era una parte de Ciudad Gótica que se cerró para ser construida ahora sí que... Bueno, no se construyó nada. De hecho, era parte de la ciudad y lo único que hizo fue que se amuralló para convertirlo en una cárcel. ¡Clarar las ruedas! ¡Puede a la inserción! ¡No puedo creer que voy a morir aquí! ¿Bruce Wayne? Jack Ryder es uno de los periodistas más famosos en Ciudad Gótica. No sé siquiera que te ayude a involucrarse en la política, ¿no? Escúchame de cuidado. Cuando abren la puerta, no se panique. Quédate cerca de mí. ¿Crees que estoy tomando consejos de algún hombre que nunca ha estado en una lucha? Quédate tranquilo. Están tratando de nosotras. Ok, ok, ¡alto! 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 ¡No tengo pilas! Este, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Conecto el otro control? Oh, creo que aquí tengo... Sí, aquí lo tengo. ¡Ostras! Ya lo perdí. Espérenme, chicos. Bueno, en lo que encuentro mi cargador, les sigo explicando. Este, lo que se hizo fue que se cerró parte de Ciudad Gótica para así este... Se cerró parte de Ciudad Gótica, o más bien se amuralló, para así construir una cárcel y meter ahí a todos los precios. Porque al parecer lo que viene siendo Arkham Asylum, ya ven lo que pasó en el juego pasado, que todo se fue al carajo. Y, por otro lado, Black Gate ya no era suficiente para tener ahí a todos los precios. Entonces, lo que se hizo fue que los movieron a esta zona de Ciudad Gótica. Listo, ya ahí está el cable. Por otro lado, lo que acaban de hacer es que acaban de encerrar a Bruce Wayne. ¿Por qué? Aún no lo sabemos. Este, pero bueno, hasta cierto punto todo es como legal, ¿no? Por eso. Este, ese que está ahí es Jack Ryder. En el Batman Arkham Asylum, cuando estamos peleando contra el Joker con el Titán adentro, ya en el último episodio, el Joker voltea a ver a un helicóptero de la prensa y lo menciona. Ese es Jack Ryder, ese que está aquí. No sabemos por qué está aquí adentro, pero no creo que todos los que estén aquí adentro merezcan estar adentro, ¿me entienden? Es como la, ¿cómo decirlo? Es como, es como la ley en México. Primero te encierro y después pregunto. Entonces, pues bueno. Vamos allá. Hay alguien ahí arriba. Viene siendo, ahora sí que el mismo... Eso. Hay alguien ahí arriba en la esquina, ¿ya vieron? Hay alguien ahí. Hay alguien ahí, hay alguien ahí. No sé quién sea, la verdad. Sé que, o sea, yo sé que había alguien ahí. Pero no sé por qué está ahí. Este, ahí vamos a... Listo. Vamos gente, vamos gente. Miren, 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 miren. Madres. 19.9 Wakey, wakey, Wayne Oh, what's up? Do you need me to call you butler? Cobblepot Oh, you remember me I'm touched Your family destroyed my way This, well Let's just call this Good old fashion revenge I'm out 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 Eso, 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 eso Hay que tratar de armar el mayor combo posible Eso 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 Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Vaya Al parecer no necesitamos como que de nuestro traje para encargarnos Y contactar a Alfredo Y contactar a Alfredo Aquí Mantener, correr y sacar Hola Mi mido Escala a un punto más alto Por donde, por donde, por donde, ya lo vi Por acá Básicamente, chicos, son los mismos controles Solamente que, pues, obviamente mejorado Porque, pues, esta fue la segunda entrega Y, pues, obviamente que, pues Fue mejorada Así que Ala Obviamente el mapa va a ser aún más grande de lo normal Ya que Ya no estamos solamente en Arkham Asylum Sino que ahora estamos en Arkham City Ok, ok Y está Alfred Podemos hablar con Alfred Claro Trepa a lo más alto del edificio de químicos Hace para Recoger tu equipo Ace Ace Chemicals Vamos, 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 salta Ahí está Vi su encarcelamiento en las noticias de la noche ¿Vas a tener que arrastre a parte de tu plan, todo de todo? No exactamente Aunque, yo fui a alguien de una vez con Hugo Strange ¿Y cómo fue eso? No me Este Este Bruno Díaz O este Bruce Wayne Siempre tuvo como que planeado Estar aquí en Arkham City Pero tenía que encontrar una manera de poder entrar Ok, ok, ok Todo estaba planeado Hasta donde entiendo, gente Este Este Bruce Hasta donde tengo entendido, gente Este Este Bruce no está de acuerdo con esto que se está haciendo De bardear todo Ciudad Gótica Y hacer una Una prisión Así que, pues, bueno Su manera de impedir que todo se vaya al Al carajo Pues Puede entrar Ya vieron, o sea, básicamente Es Ciudad Gótica Lo único que Acaba de pasar es que lo acaban de bardear Y ya Eh Ponerse el traje Ay, padrino Uf Alfred Yo tomé una clave de encrepción de un tigre De un tigre Voy a hackar En sus comunicaciones Ok, ok Esa tarjetita fue la que Hola, ya entendí Que dice decodificar transmisión Ok, ok, ok Ok, ok, ok Bench está Está al tanto O más bien Es el que está Está al mando Es el que está al mando Aquí en Ciudad Arca Entonces Pues vaya Es como tener a un enemigo tuyo Al tanto De lo que va a pasar Encuentra y entra al tribunal O sea, a ver, a ver, a ver No, 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 no Es como tener A un enemigo tuyo Al tanto Y dirigiendo Lo que viene siendo Ciudad Arca O sea No nos beneficia en nada Es como tener A un criminal Bajo el poder Corre y salta Al borde Para planear Vaya Como ya vieron El mapa Es impresionante Gente La verdad Se los juro que sí Vamos para allá Ya está No tengo entendido Eso Aquí ya podemos Planear más Obviamente Vamos allá Miren quién llegué Eso Vamos a ver Qué es lo que está Sucediendo Aquí adentro Y tratar De ayudar A la señorita Gatubela No manches Qué buen combo Padrino Estaría padre Que puedas Mantener Como que todas Las mejoras De lo que viene siendo El Batman Arkham Asylum O poder transferir No sé Al menos Las habilidades Que ya pudiste Desbloquear En el otro juego Digo Si al final Es como una Es la Es la secuela Pues no estaría mal Creo yo Bueno Eso creo yo No estoy Hola La vista De detective Sí que es otro Pedo Me encanta Me encanta Me encanta totalmente Es una joya Es una joya Este juego Uf 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 Estoy emocionado Gente O sea Neta No miden El nivel De la emoción Que traigo De poder Volver a jugar Este juego Es una joya Totalmente Totalmente Neta Que los que puedan O los que no lo hayan jugado Háganlo No saben De lo que se están perdiendo Este Bueno Antes de continuar Ya saben Que los primeros capítulos Son O bueno Los primeros capítulos De una entrega Siempre los utilizo Para ver Qué tal está el audio Entonces Si hay alguien Que me pueda poner En los comentarios Qué tal va Se los agradecería mucho De todas formas Al final de este video Yo ya Veré Y iré analizando Qué es lo que se le puede hacer Si le subo más a mi voz O si le bajo a mi voz O si subo más el juego O si bajo más el juego O esa clase de cosas Ok Este A ver A ver A ver Los dos Nos llevan Para allá Por lo que veo No Según yo Es por arriba Vamos Para acá Como les digo Aquí si yo ya Me acuerdo Un poquito De cómo son las cosas No al 100% Entonces Si me voy Ya tuve la morir Ok 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 No 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 Por aquí no es ¿Ya vieron? Igual nos señala A los que están armados Todo 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 es igual Todo es igual A excepción De que está mejorado La única manera De que se acercan En este lugar Es de darse Un respeto El aire Esa es la forma Que tenemos respeto Les mostrarles Que hacemos las cosas Deberíamos ser justos Esto es un lugar De justicia Después De todo Esa es la justicia La justicia La kill Y ellos Todos Nos Escúrenos Trae al defendiente Para los que no sepan Este Harvey Dent Era uno de los mejores abogados De Ciudad Gótica Y también estaba electo Para la candidatura Pero pues Sufrió un pequeño accidente Oh Estoy desesperada Ese es un malo Ciddy Me despegue Y lo haré Para ti Vamos a ver Si la caja Piensa que Estás diciendo La verdad Esta corda Está en sesión Este Harvey Dent Sufrió un pequeño accidente Y Más que nada Dejó de creer En el sistema En el sistema Dejó de creer Luego Le acabo de dar Un balazo Este Bueno Dejó de creer En el sistema Como que fue Corrompido Por el mismo sistema Así que Se volvió Quien es La arma es la clave Sin él El resto de la sala No será un problema Entonces Ahora rige Todas sus decisiones A través de una moneda Ah miren Ahora ya Podemos golpearlos Para Ahora ya podemos Este Como se llama Golpearlos Y acabar con ellos Rápidamente No que es En el Otro Batman Este Me encanta Hacer los combos Más grandes Y 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 más grandes Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Eso Joder No manches Somos una bala Objeción Oh su madre Objeción Boom Heads or tails Kitty cat ¿Quién me deja De aquí Vivo? No este No este Time Time To die I vote For a stay Of execution No gun Harve Shame This This Is Gonna Hurt Two guns Bitch And I thought And I thought It was cats Who have Nine lives How's it hangin' How's it hangin' Harve Come to Kitty Anyone ever tell you That you're full Of surprises I figured you Could use my help Selena You're right I think I chipped A nail back there Funny So what do you need Mr. Detective Protocol 10 What do you know Selena Never heard of it That's not what I wanted to hear What about Strange I don't trust him He's been missing For years And then is suddenly Put in charge Of running Arkham City Rumor has it He's been working With Joker Planning something Very special Just for you Maybe that's Protocol 10 Twinkle Twinkle Little Bat Watch me Kill your Favorite Cat The Ex-district Attorney Here Said something What the hell See you Soon Pats This place Is dangerous I like it Me gusta Ok It was Joker You're not safe here No one is Nine lives remember I need to locate Where the bullet Entra the court And where it impacted Ok We'll kill you For this Batman Ok 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 Ahora lo que estamos Es en el modo detective Pero esta vez Lo que podemos hacer Es detectar Por donde es Que entró la bala Y este Averiguar su trayectoria Ahora Para los que no se hayan Dado cuenta Este Lo que está pasando Es que se va a llevar a cabo El protocolo 10 Pero no sabemos Que es el protocolo 10 Por lo que Gatube la cree El guasón Está trabajando Junto con Hugo Strange El que El que dirige este lugar El que dirige este lugar Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a ir A buscar A el guasón Para Para así saber E interrogarlo Y saber Que es lo que es El protocolo 10 El autoproclamado Príncipe payaso Del crimen No tiene superpoderes Más allá de una capacidad Increíble Por la violencia Y las habilidades Para crear un caos mortal Tras su último encuentro Con Batman Fue transferido A ciudad Arkham Testigos Aseguran Que se enfermó De algo serio Probablemente Por una sobredosis Con Titán En la isla Arkham Ha estado Fuera del ojo público Dando órdenes A través de Harley Quinn Así que nadie sabe Si de verdad Está grave O es otra broma Enfermiza Ok El guasón No ha estado Al ojo público No saben Cómo está Solamente Se sabe Que fue trasladado A ciudad Arkham Y pues bueno A lo que vamos aquí Con ciudad Arkham Gente Es que Es un lugar En donde No hay ley No hay ley Agarraron Aventaron ahí A todos los convictos A todos los locos Y a todos los Loquillos como él Entonces pues obviamente Que empieza a haber Como estas ¿Cómo se les llama? Como jerarquías ¿No? Entonces Pues Al no haber Como que Ley Entonces pues Lo que pasa Es que ciudad Arkham Va a estar regida Por ellos Así que pues bueno Gente Si llegan a ver Que al mando Está gente Como él Pues es porque Aquí no hay ley ¿Vale? Pero pues bueno Este Maníaco Homicida Despiadado Combatiente De cuerpo a cuerpo Sorprendentemente fuerte Se desconoce Su pasado Emplea Varias armas letales A menudo Basadas en bromas Usa una toxina mortal Que estira El rostro De la víctima Hasta dibujarle Una sonrisa Similar a la suya Para los que no hayan visto Las películas antiguas Se los recomiendo Ya que es como El gas de la risa ¿Vale? Pero pues bueno A la madre Tenemos un chingo De biografías Batman Nombre real Bruno Díaz Bueno Ahí se los dejo Para que lo vean Lo que me interesa Cuando asesinaron A sus padres A tiros Frente a él El joven Bruno Díaz Decidió Limpiar Ciudad Gótica Del elemento Criminal Que acabó Con sus vidas Entrenó Para alcanzar La perfección Física Y mental Y dominó Las artes Marciales Las técnicas De detective Y la psicología Criminal Disfrazado De murciélago Para explotar Los miedos De los criminales Batman Combate El crimen Con dispositivos Y vehículos Especializados Saliendo De su Baticueva Secreta Bajo La mansión Díaz Entrenado Hasta el máximo Nivel físico Y mental Arsenal De dispositivos Vehículos Y tecnología Avanzada Inventor Detective Nivel De inteligencia De genio Experto En casi Todas las Formas Conocidas De artes Marciales Entrenado En todos Los aspectos De criminología Bruno Díaz Aquí La esquizofrenia Está buena No ha sido En la Acaudalada Familia Díaz Bruno Díaz Tuvo una infancia Idílica Pero luego De presenciar El violento Asesinato De sus padres En el callejón Del crimen Bruno Decidió Dedicó Su vida A combatir El crimen Viajó Por el mundo Durante años Entrenando Sus habilidades Físicas Y mentales Hasta alcanzar Su máximo Nivel Ciudad Gótica Lo recibió De vuelta Sin saber Que el conquistador Multimillonario Favorito De la alta Sociedad También Era Batman Bruno Nunca Ha estado En la política Pero Batman No ha podido Detener la construcción De Ciudad Arkham Por lo que Ya ven No está de acuerdo Por lo que Usa a su alter ego Para invertir Millones Y presenciar Y presionar Para que se clausure Sabe Sabe que es una bomba De tiempo Esperando estallar En las calles De Ciudad Gótica Obviamente A quien se le ocurre Cerrar una parte De la ciudad Y hacerla Pues una prisión Y más para Esa clase De personas Conquistador Multimillonario De día Batman De noche El soltero Más codiciado De Ciudad Gótica Alfred Después de llevar Una carrera Variada Alfred Pennyworth Fue contratado Como mayordomo De la familia Díaz Tras el asesinato De los padres De Bruno Díaz Alfred crió Al joven huérfano Y no muy convencido Le ayudó A convertirse En Batman Las múltiples habilidades De Alfred Que van De la cocina A la medicina De combate Lo vuelven El mejor aliado De Batman Junto con Un comportamiento Formal Que mantiene Al caballero Nocturno Con los pies En la tierra Y desvía La atención De aquellos Que de otro modo Sospecharían De la verdadera Identidad De Bruno Este es El pingüino Pues ya lo conocimos Bueno Ya les voy a dejar Esto para que lo vean Ustedes Le pongan la pausa Yo la verdad Es que pues Ya me lo sé Porque pues He visto La mayor parte De las películas Y he leído Un que otro cómic Vicky Bale Aquí se los dejo Si les puse El de Hugo Strange Bien Bueno Este A ver Espéranme Nos faltó Alguien más Este Dos caras Aquí se los dejo Vaya No sé para qué Les conté la historia Si ya aquí estaba Gatúbela Igualmente Aquí está Jack Ryder Igual Nuevamente Ya se los había contado Y este Quién es Máscara negra Romance Ok 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 Aquí la verdad Es que si me sacó Como que de onda Que estuviera aquí Pero Él tiene algo que ver Pero con Batman Arkham Origins Ya después veremos Qué onda Vale Qué es esto Estorias de Ciudad Arkham Ah son como las historias De Arkham Asylum ¿Se acuerdan? Y Dias Tech Bienvenido a Dias Tech Selecciona tu mejora De la pantalla De selección de Dias Tech Ok Todas estas son las Mejoras que podemos Que podemos tener Bueno Más bien que ya tenemos No Qué es esto No, no, no Esto no es Dispositivos Combate Depredador Y Gatúbela O sea Todo esto es lo que podemos Mejorar Es mucho Patada Nuevo Armadura No hay suficiente XP Bueno Decir que no hay suficiente XP Y no hay suficiente XP Ok, ok Vale Bueno gente Ahora Nuestro objetivo Principal Es encontrar En 10 horas Ok, ok Este Lo siguiente Que podemos hacer Es Este Ir e interrogar A lo que viene siendo El Guasón Para Averiguar Qué es lo que es El protocolo 10 ¿No? Qué es lo Que nos tiene Como que inquietos Así que Pues vamos allá Vamos a ver De dónde viene De dónde Salió el balazo Y Este Yo creo que De ahí Sabremos A dónde dirigirnos ¿No? Creo que Puedo escuchar A alguien ahí Arriba Para qué sirve Que me suba aquí Ah, están esperando A que salga Ok, ok Ok, ok Esperen, esperen, esperen Ahí hay una cámara Ahí hay una cámara No sé si No sé si la tenga Que Que romper Si la puedo romper No sé No sé No sé Qué está pasando Gente Pero al parecer Hay unas cámaras Que puedo romper No me acordaba De eso La verdad Tengo una falla En no sé dónde Creo que Esas cámaras Son las que Utiliza Este Hugo Strange Para mantener Al tanto Para estar al tanto De lo que sucede En la ciudad Preso político Preso político Hablar con preso político Ya vieron O sea Básicamente Ciudad Arkham Está Ahora sí que Pues Pues Llena De personas Que no deberían De estar aquí Ya vieron Básicamente Es lo mismo Que Vaya El principio Los principios De este juego Son los mismos Que de Batman Arkham Asylum Solamente que Pues la historia Continúa ¿No? Así que Si ven Que ya sé Jugar Pues es Por eso Vamos acá Y ahora Tenemos que averiguar Por dónde Llegó El balazo Que No me acuerdo Por dónde Fue Ah Miren Miren Arribita Arribita Aquí En la Bueno No lo ven Ustedes Aquí Arriba Aquí Arribita Sale Una 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 cosita Que Es el objetivo A donde Tenemos que ir Ah bueno Y de todas formas De hecho Ya me acordé Si es cierto Se ve El símbolo De Batman Ah Ya vieron Se ve el balazo Se ve la trayectoria De la bala Vamos para allá Vamos para acá Y vamos a ver Qué onda va Pero Para entrar Creo que Vamos a tener Que entrar Por abajo Ay Pendejo Me metí Un chingadazo Órale Órale Perro A mí Mir Puto Órale Sack Sí Ya saben Que Batman Simplemente Los no queda Porque Batman Nunca Ha apoyado La Ay Nunca Es como Spider-Man Batman No mata Ok Estoy en iglesia Parece que Harley Quinn Está adentro No te preocupes Alfred Quinn Nunca era Tanto smart Estaré Ok 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 Biografía de Harley Quinn Se las dejo aquí Va Ay Dios mío En este juego Te ves más hermosa Bueno Ahí se los dejo Vale Vamos para allá Vamos para allá De hecho creo que podemos cambiar los trajes en este juego si no me equivoco Este ahorita antes de terminar el capítulo lo checamos vale porque creo que si se puede cambiar Digo No está mal variarle Porque O sea me gusta mucho el traje de Batman Pero lo que no me gusta es que como que va recibiendo daño que digo eso es obvio Pero durante toda la noche Pero durante toda la noche tanto en el Batman Arkham Asylum como en este va recibiendo daño Entonces pues Ya valió Está bien Está bien La dejo La dejo La dejo Ok Esta mujer es hermosa. Ah, miren, ahora podemos soltar una bomba de humo. Eso es nuevo, eso es nuevo. Bueno, bueno, esto ya saben que es como modo tutorial, pero pues bueno, nosotros ya sabemos cómo va la cosa, ¿ok? Así que... Vamos, acá. Solamente hay que tener cuidado con los controles. Ok, ok, ok. Aquí los matones también ya llevan, llegan a tener este... Ok, ok. Ok, ok. Ok, aquí este, los malos ya incluso pueden agarrar este... Pueden agarrar rehenes, ¿vale? Acuérdense que aquí en Ciudad Arkham hay gente que no merece estar aquí. ¿Me escuchas? Entonces... Vámonos, 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 vámonos. No vayas a mí, Batman. ¡Tengo una hostia! ¿Hola? ¿Qué está pasando? ¡Aquí a mí, hermano! ¡Batman es el malo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Este... ¿Qué le estaba diciendo? Ay, Harley, estás hermosa. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo? ¡Vámonos, vámonos! ¡Y si no quieres hacer algo divertido, ¡lo maté! Atacando a los huesos armados es suicidio. Necesito desaparecer. ¡Vámonos! 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 ¿Dónde has ido? ¡Espanía! ¡Despeñé! ¡No saben dónde estoy. ¡Vámonos! ¡Vamos a mantenerlo! ¡Vámonos! ¡Como hay gente inocente aquí en Ciudad Arkham, pues tenemos que tener cuidado ya que llega a haber rehenes aquí, ¿ok? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Me escucháis? Se han sido atrapados al momento en que se levantaron los muros de esta ciudad. De esta ciudad, o más bien de esta prisión, así que... Listo, muerto. Estás bien. Espera aquí y no hagas ruido. ¿Dónde está el trofeo? ¿Dónde está? No puedo verlo. Pique la compañía. ¿Estás ahí? Él tiene un hóstico. Puedo ir a la escala de arriba sin ser visto. Y lo deshacer de ahí. El Batman te va a hurtar. No puedo. No puedo. No puedo. Estás seguro. Estás seguro. Estás seguro. Si puedo ir detrás de esos dos sin ser visto... ¿Dónde está él? Puedo llevarlos ambos en un momento. No puedo verlo. Puede que llegue de cualquier lugar. Estás tranquilo. ¡Vuelve! ¿Me escuchas? ¡Suscríbete! ¡Ataque doble! ¡Ataque doble! ¡Ataque doble! ¡Ataque doble! ¡Ataque doble! Ahí está. Ahora sí, ya se pudo. Más bien, yo creo que le piqué creyendo que ya lo podía hacer. Pero realmente solamente me estaba diciendo que era lo que podía hacer, ¿no? Este... Subo de nivel. ¿Aaron Cash? ¿Otra vez tú? ¿Dónde está Aaron Cash? Este, de revés. Subir de nivel. No, espérame. La cagué. Subes de nivel. Ahí está. Este... Vanna. Tenemos una subida de niveles, gente. Lo que podemos hacer es mejorar diferentes clases de cosas, ¿no? Podemos mejorar el batitraje. Desarme con batigarra. Podemos hacer lo del combate. Lo de depredador creo que está casi todo, este... Desbloqueado. Así que no hay mucho por hacer ahí. Y también podemos mejorar lo de gatúbela. La verdad es que yo me siento un poco más seguro mejorando lo que viene siendo la armadura. Ahora... Entonces... Yo creo que vamos a mejorar lo que viene siendo el combate. ¿Vale? Porque... Hasta ahorita solamente nos tenemos que cruzar con... Ahora sí que... Que con combate. Ya después, más adelante, tendremos que mejorar la armadura contralabadística. Porque irá aumentando. Pero, pues bueno. Por el momento eso no lo vamos a ver, ¿vale? Este... Vamos para acá. Nueva mejora disponible. Dias Tech. Desbloqueado. Hablar con... Doctor. No lo sé. Está loca. La única prioridad es proteger al Joker. Ella es peligrosa. Así que lo veo. Bueno, gracias Batman. Es divertido. He pensado que la gente estaría agradecida por habernos aquí. Creo que estaba equivocado. Encuentra el origen del tiro de Franco. Hablar con... Hablar con... ¿Era va a estar bien? Creo que sí. Ella se fue golpeando en la cabeza muy muy fuerte cuando Harley Quinn salió. Tienes que tener un equipo juntos. Corre. Tienes que muchos de ellos, oficero. Estás aquí con los muertos. Este lugar está siendo lo malo como el viejo Arkham. ¿Dónde está Aaron Cash? El que me interesa es este Aaron Cash Y ya saben que es uno de los policías En los cuales podemos confiar Creo que tú eres Aaron Cash En efecto Gracias a Dios que te llegaste aquí, Batman Después de lo que sucedió en el asilum Pensaba que te hubieras un trabajo quieto de la mesa Sí, es cierto Cuando Sharp cerró el asilum Se resultó que no había mucho trabajo Para un ex-securidad guarda que falló a parar un desastre Este es el único trabajo que puedo hacer Lo que sucedió en ese momento no fue tu culpa Cash ¿Qué fue Harley Quinn haciendo aquí? Que crazy bitch Bustó en un par de horas con el resto de estos idiomas Llegué algo a la torre Llegué a la caja Gracias, voy a ver Espera, me... Perdón, me olvidé Algunos de ellos grabaron uno de los docks Quinn dijo algo sobre necesidad de la caja Si es vivo, voy a encontrar Si se concentra en asegurarse Esta iglesia Debería mantenerlos seguros Lo haré Espero que encuentren el doctor El nombre es Stacy Baker Ella es una de las buenas Ok, ok, gente Bueno, al parecer esta Harley Quinn secuestró a una doctora porque El guasón puede que tenga algo No sabemos qué, pero Se cree que está enfermo Este, él es Aaron Cash Él es el oficial que estuvo también en Arkham Asylum De hecho, si pusieron atención a lo que decía Habla de que pues A veces se siente medio culpable Y que no pudo encontrar pues obviamente otro trabajo, ¿no? Después de lo sucedido Y tenemos que encontrar una forma de subir Que debe de ser por aquí Si en efecto es por aquí Suben Y ahora que Subamos Debemos de encontrar Alguna pista Del que dio el balazo Supongo yo, ¿no? No más, Harley Quinn se ve hermosa, gente Neta que no manche Se ve preciosa Perdón Perdón, pero Me gustan locas, ¿no? No, es cierto Otra vez Es como si se ha sido controlado remotamente por Joker Escanea el rifle Para encontrar evidencia A ver, vamos a escanearlo Mira, 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 mira Mira, mira, mira No, 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 no ¿Cuánto tiempo ha sido? Vamos a ver Hay un asilum Algunos monstruos Y, oh, eso es cierto Me dejaste a morir Ahora, probablemente no recuerdas De esa manera, pero ¿quién se preocupa? Solo necesitas preocuparte De las bombas Hacienda, ahora La clock se tira Perdón que lo hiciera todo así, gente Pero es que agarró y dijo Que hay bombas Y agarré y dije Vámonos en chinga Tengo un lock en el señal Usado para controlar remotamente El rifle de sniper Joker está detrás de esto ¿Qué hay que tener en duda? El señal radio Debería llevarme Debería a él Buena suerte, señor Ok, ok, ok Vaya, al parecer El que estuvo detrás De todo esto Era el guasón Entonces Que disparó Si fue el guasón Pero fue de manera remota Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es que vamos a rastrear La señal De origen De El francotirador De donde sale La señal Pues Señal de radio Del guasón ¿Qué es esto? Ahora Los trofeos No solamente Están distribuidos En Diferentes lados Y son tan fáciles De encontrar Porque se acuerdan Que en el Batman Arkham Asylum Relativamente Era fácil encontrarlos Aquí no Aquí Si bien hay algunos Que sí es fácil Encontrarlos Y están escondidos A simple vista Por decirlo así Aquí no Aquí hay algunos Como juegos De destrucción Que tenemos Que completar Para Poder Recibir el trofeo ¿Ok? Hay un preso político Hablando Hay un preso político Vamos a ayudarlo Vamos a ayudarlo Espérenme Espérenme Hay un preso político Aquí Aquí están No, no, no ¿Por qué no me dejó Hablar con ellos? ¿Están bien? No me dejó hablar con ellos No me dejó hablar con ellos No me dejó hablar con ellos Qué raro Vaya, por lo que veo Aquí están todos los presos políticos A ver Voy a morir aquí, ¿no? ¿Por qué no me dejó? ¿Por qué no me dejó hablar con ellos? Vaya Son gente que no tenía que estar Porque estar aquí Encerrada Y lo que hicieron fue Que se atrincherá Se atrincherá En una parte de la ciudad La gente buena La ciudad gótica Está ahí Para protegerla De todos los residentes De Ciudad Arkham Ok Vaya Lo que acaba de decir Strange Es que todos los Este Muros Pues están bien protegidos Para proteger a la gente De Ciudad Gótica De Ciudad Arkham Pero pues bueno Vamos a Donde Ya ven Podemos escuchar Todo lo que dicen Eso me encanta Miren Por lo que estoy viendo Ahí hay una cámara Ahí hay una cámara Y ahí hay otra Vamos para acá Estamos en la milla De la diversión Y hay otra cámara Por aquí Yo vi otra cámara Por aquí Estoy segurísimo De eso No me da la mierda Sin embargo Víjate a la locura De la vida Antes de que el barrio Se la puso Pity ¿Dónde iba? Por aquí Hay otra cámara Por aquí Hay otra cámara Estoy seguro Esperen 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 Ya vi otra Sonido De verdad Todas las cámaras Que veamos Hay que romperlas Ok Aquí está la otra cámara Ensector 2 No, 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 no Ese teléfono Que está sonando Es para Hacer ciertas misiones Pero ahorita no Ok Si las vamos a hacer Pero Ah bueno Vamos de una vez Vamos de una vez Ah No puedo salir Miren, 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 vamos a contestar, vamos a contestar, ¿ok? ¡Hola, Batman! ¿Recuerdas mi voz? ¡Víctor Sass! ¡En el cuerpo! Estoy tan feliz de que me recuerdas. Nunca te olvidaré. Tengo un plan especial para ti, Batman. Un juego solo para ti. ¡Ring! ¡Ring! ¿Ring? ¿Ring? ¿Llegro desbloqueado? Contesta un teléfono que suena. Eh... El teléfono es el número de víctimas. Es una marca por cada víctima que tiene. Desde que lo metieron en Ciudad de Arkham, se desconoce su paradero. Aunque los reportes de un creciente número de asesinos concuerdan con su modo de operar. Ok. Bueno, gente. Vamos a continuar. Este... Ya después encontraremos otro radio. Otro radio. Otro teléfono sonando. Que, pues, va a ser de Víctor Sass, ¿vale? Este... Lo que estoy pensando es que tal vez lo que podemos hacer es, este... Tal vez lo que podemos hacer es seguir jugando lo que viene siendo el Batman Arkham Asylum y completarlo al igual que este juego. Eh... ¿Por qué lo digo? Porque este juego no se lleva como por misiones. Lo que... O sea, sí se lleva por misiones. Pero tienes muchas cosas que hacer. O sea, la ciudad está plagada de cosas por hacer. La ciudad está plagada de cosas por hacer. Entonces, la verdad es que... No sé, estaría bien a... Seguir jugando y ver qué es lo que podemos, este... Seguir completando de los juegos. No sé, digo, si quieren, ¿no? Ya si ustedes están satisfechos con lo que viene siendo la historia principal, pues se vale, ¿no? No sé. ¿Qué está pasando? No sé. A ver, a ver, nos están hablando estos perros. Bueno... Bueno, no vamos a meternos en peleas que no llevan a ningún sitio. Pero... Este... Bueno... ¡Uf! Es que les digo, este juego está plagado de cosas. Me distraigo... Me distraigo... Me distraigo muy cabrón. Está lleno de coleccionables, de... De juegos, como les digo, como que de... De destreza, entonces... Que no les parezca extraño el que me distraiga con cualquier cosa. ¿Vale? ¿Vale? ¿Pero qué opción tenemos? Hay que tener algo que podamos hacer. ¿Qué? Estas escruidas con los pasos de 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 los pasos. Ahí está. Rampo esta cámara. Y vamos para acá. ¡Alto! 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 ¿Debera entrenamiento R.A.? ¿Qué es esto? ¡Nuevo! ¡Ah! Esto es entrenamiento R.A. Lo que hacen es que, pues, nos entrenan... Para... Este... ¿Cómo se llama? Mejorar nuestras habilidades de vuelo. La verdad es que sí son un poco difíciles. Pero vale la pena... Este... Completarlos. Porque... Pues... Hacen que mejoremos nuestras habilidades. A ver... No. Vamos para acá. Subimos aquí. Y aquí hay otra cámara. Y estoy escuchando un teléfono. Un teléfono sonando. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. A ver, a ver, a ver. ¡Bueno! Conectando. Conectando con la macicomputadora. Conectando con la macicomputadora. Ok, ok. ¿Qué es lo que nos ha enseñado? No, no. 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 Vamos triangulando las llamadas Ese es el que está sonando No intentes nada Tengo un amigo que me ayudó a bajar el señal Through every relay from here to Bloodhaven Ok, ok, ok Tenemos que ir hacia el siguiente teléfono, ok Tenemos que ir en chinga loca Alto Misiones secundarias Esta es la misión que tenemos ahorita Entonces vamos a picarle ¿Cómo puedo hacer para poner este Un marcador? ¿No puedo? No, no puedo Vamos, 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 gente Vamos, gente, vamos, gente Vamos, 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 vamos Esto es justamente por lo que no quería hacerlo Necesitamos como que ciertas mejoras para poder Para poder viajar más rápido por la ciudad Como por ejemplo Eso de impulso hubiese sido Una muy buena ayuda Vamos, 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 vamos Estamos cerca, estamos cerca 90 metros, 90 metros, 90 metros, gente 90 metros Vamos, 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 vamos Ascendemos, ascendemos, ascendemos Para abajo Hacia arriba Ya lo escucho, ya lo escucho, ya lo escucho No lo veo No lo veo No lo veo Gente, no lo veo Puta madre, tiene que estar aquí Contesto, contesto, contesto Si se pudo, si se pudo ¿Tienes que decirlo sobre mi primer kill, Batman? No Lo que tenemos es que tratar de seguirla durante todo el rato para O sea, ¿cómo decirlo? Mientras se está hablando, lo que estamos haciendo es que estamos tratando de hacer la señal Entonces no hay que perderla en ningún momento para No hay un propósito más alto Pero en aquel momento se cortó Ya después nos llamará desde otro teléfono Y podremos seguir rastreando la llamada ¿Ok? Entonces, como les digo Este juego está lleno de locuras Así que No vamos con ninguna prisa Tampoco pienso platinarlo aquí Este, en los videos Porque pues sería Yo creo que algo muy cansado Para ustedes Pero pues Bueno Completaremos lo que se tenga que completar Lo que se nos cruce en el camino Y ahí está Fuera padrino O sea, por ejemplo Tenemos la misión principal Y ya ni Y ya no hicimos nada De la misión principal Así que pues bueno Antes que nada Y primero que todo Yo vi una cámara aquí No sé para qué Tenemos que romper las cámaras Solamente sé que Nos sirve de algo La verdad Como les digo Tiene mucho que lo jugué Pero pues bueno Y sobre todo Hay que tratar de mejorar Este Nuestro traje Y nuestros Gadgets Porque Nos sirven para Desplazarnos más rápido Por la ciudad La verdad Vamos para allá Subimos aquí Y ahora Vámonos Para Para allá ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya llevamos una hora Así que Gente Gente hermosa Gente preciosa Yo creo que vamos a dejar El capítulo de hoy Por aquí ¿Por qué? Este ¿Ya vieron? Esos son los más fáciles Bien Todos estos son Ah Ahí están las cámaras Ahí me dice Cuántas cámaras Hay por Por sector ¿Cuántos trofeos Hay por sector? Pero Tienes Estos son los globos Estos deben ser Los de la isla De la diversión Milla de la diversión Y esto de Batman ¿Qué es? Desafío de navegación No sé Que sea esto Pero bueno Todo esto Todo esto Lo que se puede desbloquear Chicos Como ya vieron Es un chingo De cosas Pero pues bueno Aquí está la biografía De Victor Sass Para quienes les gusten leerla Aquí están Las llamadas de radio Que son las mismas Que acabamos de escuchar Y por lo que veo Aquí está el acertijo El Riddler O Edward Nigma Pero pues bueno Aquí está su bibliografía Yo también ya me la sé Y pues bueno Quien la guste ver Ya sabe que lo puede pausar ¿No? Aquí por lo que veo Este bueno Por lo que veo Aquí hay una misión Next Una misión Este Y La No 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 Bueno Tenemos muchas cosas que hacer Gente La verdad es que es un mundo Este juego Un mundo gigantesco Pero pues bueno Espero que les esté gustando Mucho Este videojuego Espero que les haya gustado Mucho lo que viene siendo Bad Bad Arkham Asylum Yo creo que si de vez en cuando Haré un capítulo de Batman Arkham Asylum Cuando esté como aburridillo O lo que sea Pues porque la verdad es que Lo quiero completar Y si lo completo aquí con ustedes Pues más que mejor ¿No? Este O si no yo creo que haré Unos capítulos Este Así Este Sin hablar Simplemente lo grabo Y lo subo ¿Vale? Pero pues bueno gente Ya saben que yo soy su youtuber De confianza Espero que les haya gustado Mucho el video Del día de hoy Si fue así No olvides dejar aquí Abajito tu like Comenta Comparte con tus amigos Y Nos vemos en el siguiente capítulo Chicos Bye bye A la madre A la madre A la madre Tu me ha que abrir la boca